Bienvenidas y bienvenidos noviembre primero dos mil veintidós en este comienzo de mes vamos a retroceder en nuestras vidas los que tengamos oportunidad de ir hacia nuestra niñe nuestra infancia donde veíamos que habían unas personas que se destacaban por su bondad su generosidad su paciencia su ternura su cuidado su manera de enseñar profesores o vecinas vecinos etcétera pero también pudimos mirar el otro contraste de personas que hacían algo desastroso eran patéticas eran personas que destruían hacían daño pero al final tarde o temprano ambas morían y uno se preguntaba pero por qué esa persona buena murió tan temprana edad y por qué el malvado dura tantos años como también nos preguntamos bueno y adónde van qué pasa con estas personas será que ahí termina todo pues bien a lo largo de los años descubrimos que ciertas ideologías profesaban que como el materialismo el marxismo decía que todo terminaba hasta ahí habían otras que nos inculcaban de que éramos hombres trascendentes es decir que no todo terminaba acá sino que podíamos aspirar a algo más y ya de ahí distintas formas ideológicas filosóficas teológicas empezaron a explicar pero qué bien que nosotros hoy pensemos en lo siguiente será que todo el esfuerzo el sacrificio que una persona hace para salir adelante una madre que hace para sacar adelante sus hijos el trasnocho el esmero el esfuerzo que hace va a quedar en vano aquella persona que dedicó su vida enseñando en las escuelas en los colegios en las universidades pero que además de fuera de compartir conocimiento eran personas que podríamos decir maestros o maestras porque enseñaban con su ejemplo de vida su ternura su cariño sus consejos para la vida recordamos como así también tuvimos profesores o como vecinas y vecinos dedicaron su vida a convivir a enseñar convivir con los demás a llevar los conflictos de una manera pacífica entendible e inteligente y no era que pudiéramos decir que eran psicólogos filósofos adoctrinados no pero era gente llena de algo y nosotros decíamos lleno de dios que aunque no seas creyente católico cristiano religioso religiosa hoy lo que estoy hablando también te concierne porque independientemente del concepto que tienes del principio origen y final de la persona humana te atañe porque el bien está en tus manos como hacer el mal también pero al final ponte a pensar entonces cuando haces el bien de qué va a servir como cuando haces el mal entonces a dónde vas a parar de qué servirá hacer el mal si tú ya no vas a estar presente ni recibirás recompensa alguna eso es lo que hoy nos trae la solenidad de todos los santos que en la iglesia católica celebramos con armonía porque comprendemos que todo lo que hagamos aquí bueno malo va a tener una recompensa aquel que hizo el bien la recompensa es lo que dice el evangelio de san mateo bienaventurados y es que es bienaventurada aquella persona que trabaja por la paz persona bienaventurada humilde y sencilla que muestra el espíritu de dios y que por sus hechos su manera de ser podemos decir como que ha visto a dios aquellos que trabajan por la justicia aquellos que lloran sus pecados para rectificarlos aquellos que tienen un corazón limpio y puro que los hay si tal vez no los vemos tan frecuente pero que los hay esos son bienaventurados y bienaventurados aquellos que permanecen y que quedan en la memoria del pueblo de la cada persona de las familias de las comunidades bienaventurados son aquellos que trascienden y que eso es lo que hoy podemos celebrar como recompensa que dios les da en la resurrección de jesucristo nuestro señor pero entonces aquellos que hacen el mal donde van a quedar pues bien también san mateo destina un capítulo en el 25 a partir del versículo 40 donde nos dice dónde será el destino de aquellos que teniendo posibilidad de hacer el bien no lo hacen visitar la cárcel visitar los enfermos en los hospitales o en sus lechos de enfermos como también aquellos que hicieron obras de caridad dando de beber al sediento vistiendo al desnudo pero eso también se complementa con aquellas personas que también dedican su vida al consejo al buen consejo a la enseñanza a la prudencia a la caridad por eso en donde te enmarcas allí es donde encontrar sentido la vida y sentido que lo que haces o dejas de hacer encontrarás una recompensa porque es imposible que tantas personas buenas queden en olvido sin recompensa alguna como también tanta gente maldadosa mala y perversa que ha destinado su vida a destruir a la humanidad quede sin una prerrogativa oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz